Hoy nos planteamos por qué es tan importante masticar bien la comida y lo vamos a hacer con el presidente del Consejo General de Dentistas y el presidente del Colegio de Murcia, de Dentistas de Murcia, Oscar Castro, que está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julián. ¿Cómo ha ido la Navidad? Bueno, tranquilamente, intentando perder los kilos que hemos cogido. Iban sin querer, pero no. No, no, queriendo, queriendo. Ha sido totalmente volúntil. Están muy bien cogidos esos kilos. Bueno, en fin. Gracias. Por cierto, doctor, es muy importante. El otro día leíamos un artículo sobre la importancia de masticar bien. Me llamó la atención y de ahí no está esta conexión con usted. ¿Sabemos masticar bien? Bueno, en principio, sí. La naturaleza y de una forma instintiva nos vamos encontrando con que primero tenemos el reflejo de absorber, de cuando empezamos a mamar y después, a continuación, con la erupción de los dientes, que se nos completa aproximadamente a los tres años. Empezamos ya con el reflejo de la masticación automática cuando entra un alimento sólido. Y es verdad que normalmente se debe utilizar toda la boca y que la boca tiene que estar en las condiciones óptimas de alineamiento y de salud para poder hacer esta importantísima función, porque, después de todo, la masticación es el primer paso para la elaboración del alimento para hacer la digestión. Bien, pues si hay cualquier alteración en esa boca, pues puede hacer que nos cambie la forma de masticar y, por lo tanto, pues aparecer otras patologías provocadas por esta disfunción, llamémoslo así, esta forma de funcionar anómala. Por ejemplo, ante una presencia de una caries en una pieza dental donde es doloroso, pues la persona buscará instintivamente ir al otro lado de la boca para masticar evitando esa zona dolorosa. Y lo que puede provocar, pues alteraciones, no solo por el problema en sí que tiene de caries, sino alteraciones en las articulaciones, articulación temporomandibular, que tenemos una a cada lado y a la altura del oído, con lo cual puede aparecer, pues, miagias, dolores musculares y artralgias, dolores articulares, provocado por esta parafunción o esta anomalía. Lo mismo puedo decir, pues, de piezas mal alineadas, de dientes que no están colocados en línea y, por lo tanto, pues, provoca que se altere la forma de masticar. Pero sí hay que entender una cosa, Julián, que es que las personas, según su tendencia cerebral, seas zurdo o seas diestro, es decir, según la zona de tu cuerpo que predomina a la hora de utilizar, pues, tus brazos, tus piernas y tus movimientos, siempre hay una zona que predomina y el diestro siempre tenderá más a masticar por el lado derecho que el zurdo que lo hará con el lado izquierdo. Y eso es una cosa que masticar con los dos lados al mismo tiempo es bastante difícil y también el estar pensando de pasarte el alimento de un lado para otro, pues, también es complicado normalmente y dentro de la normalidad, pues, hay que masticar por un lado normalmente y cuando el necesario, pues, se cambia, pero vamos, que sin más. O sea, que siempre utilizamos el mismo lado para masticar, los diestros, el derecho, los zurdos, el izquierdo, y eso no va a desgastar más la mandíbula de un lado que de otro. No hay ningún problema con masticar siempre por el mismo lado. Bueno, Julián, vamos a verlo y vamos a pensar en otras partes de nuestro cuerpo, que uno escriba con la mano derecha o con la mano izquierda, o que uno juegue al fútbol o juegue al tenis o haga cualquier deporte donde hace falta, pues, una destreza manual o bien de las piernas, pues, no significa que esto, normalmente siempre se tiene, en el caso de los diestros, más fuerza en el lado derecho que en el izquierdo, pero precisamente por el uso continuo de ese lado. Y no significa que eso provoque unas patologías. O sea, que las cosas llevadas al extremo, hay que pensar, y cuando hablamos, y cuando hablamos como médicos, cuando hablamos como dentistas, cuando hablamos como sanitario, después de todo, lo que queremos decir es que la normalidad es lo que hay que buscar en todo caso y nunca buscar anomalías de más o buscar alarmar para intentar solucionar una cosa que normalmente el paciente ni es consciente de que lo tiene. O sea, por ejemplo, la ortodoncia, por decir una cosa, cuando he hablado antes de alinear los dientes, pues ahora está muy de moda y hay un condicionante que bien es verdad que los dientes tienen que estar bien alineados y buscarlo. Pero hay un condicionante estético y las modas que se ponen, y ahora con la ortodoncia invisible, por ejemplo, pues no todos los casos se solucionan con la ortodoncia invisible y no todos los casos necesitan ortodoncia, aunque lo demande el paciente por una cuestión de moda. Y nosotros, como sanitarios, tenemos que buscarlo. No somos dadores o gestionadores de modas ni de nada. Somos sanitarios y, por lo tanto, tenemos que aconsejar lo que es mejor para la salud del paciente. Y quien dice eso, dice lo mismo con los implantes, Julián. Ahora mismo todo el mundo piensa en implantes y decir, me quito los dientes incluso sanos y me pongo implantes, porque eso no me da problema. Pues es una equivocación absoluta. O sea, como los dientes de uno no hay nada y hay que intentar conservarlo y intentar mejorarlo estéticamente porque uno se siente mejor, más confortable con su cuerpo y con su forma. Pero no hay que buscar necesidades que, después de todo, nosotros mismos nos las creamos. Vale. Entonces, la solución para una masticación correcta es que los dientes efectivamente estén alineados. Y eso se consigue a través de la tecnología o esa tecnología... Efectivamente. Julián, pero permíteme. Es que lo mejor es que su dentista le aconseje lo que es mejor para su boca y qué es lo que hay que hacer, si hay que esperar, si es susceptible de hacer un tratamiento de orto, o sea, lo que sea. O sea, que no es el paciente el que demanda esa cosa, sino que es su facultativo quien le tiene que aconsejar lo que es mejor para su salud. O sea, que nos dejamos mucho arrastrar por las modas, sin ser necesario a veces, ¿verdad? Cuando estamos hablando de salud. Es curioso, es increíble. Bueno, pues nada. ¿Alguna recomendación para una buena masticación o no? Pues sí, sobre todo que la boca es un elemento muy importante que no está individualizada del cuerpo, sino que hay que pensar que nuestro cuerpo es un todo y que todo lo que afecta a una parte afecta a todo. Es decir, un problema en la boca va a afectar a todo nuestro organismo y, por lo tanto, una boca sana hará que tengamos un organismo sano y, por lo tanto, viviremos más confortablemente y más, por supuesto. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias al presidente del Consejo General de Dentistas y del Colegio de Dentistas de Murcia, Óscar Castro. Gracias, doctor. Hasta muy pronto. Gracias, Julián. Muchas gracias. Hasta pronto. Y ya. Y ya.